¿Qué es la cirugía? El paciente después de la cirugía el mismo día ya está caminando. A su vez, el paciente se le pide como parte del programa después de la cirugía que haga ejercicio. Ya sea de un inicio, cuando todavía no ha perdido gran cantidad de peso, se le pide un tipo de ejercicio donde no haga tanta fricción o tanto peso sobre sus articulaciones. Por ejemplo, puede hacer spinning, puede hacer bicicleta, puede hacer natación. Nada que haga tanto contacto con sus articulaciones. Después, ya que el paciente empieza a perder peso, ya puede empezar a correr, puede empezar a hacer otro tipo de ejercicios, ya más libremente como una persona normal.